Rehabilitando 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 Lo voy a hacer Mo Vente ¡Vamos al lado! Mo Vente, Mo Vente, Mo Vente Subí la guardia. Subí la guardia que nos sume junto ¡Vamos al lado! ¡P supermarket! ¡Ajera! ¿Las dejáis las dos? Que están listas las tres arriba ¿No se han apostado a este movimiento? ¡Adiós! Aguanta, aguanta el retiro ¡Apreta ahí, aficio! ¡Boa! ¡Boa! ¡Puera pasada! ¡Puera pasada! Necesitáis respaldar tú ¡Rolli! ¡Mirá! ¡Rolli! ¡Toma punto! ¡Toma punto! ¡Toma punto! ¡Toma punto! ¡Toma punto, bro! ¡Otro! ¡Uno, dos! ¡Echamba! ¡Oh! ¡Ech! ¡Echamba! ¡Ey! ¡Pah! ¡Dale! ¡Puera pasada! ¡Puera pasada! ¡Está llamando a FotoB! ¡Ahí! ¡Bucá! ¡Bucá! ¡Bucá también! ¡Bucá también! ¡Al dicio! ¡Ahí ya! ¡Oh! ¡Ohhh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se va punto! ¡Dale! ¡Ey! 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 ¡Puera! ¡Ey!